Una reunión con los supervisores de educación, personal de salud del Hospital San Vicente de Paúl y directores de varias escuelas públicas y privadas, se llevó a cabo la charla sobre la alimentación de los bares en las instituciones educativas, para los cuales los principales directivos de los diferentes planteles manifestaron su complacencia por este programa. La mayoría de los establecimientos educativos venimos aplicando estas recomendaciones, dado que no es nuevo, ya tiene algún tiempo en vigencia el reglamento, y se ha venido insistiendo permanentemente en que los bares deben ser expendios o ser lugares de expendio de productos que realmente nutran al estudiante. Sin embargo, esto fortalece la práctica, el control que debemos tener en cada uno de los establecimientos y esto es positivo. Pero hacemos un llamado público para que no solo sea el Ministerio de Educación y el de Salud el que se preocupe de un tanto orientar, el tipo de alimentación de la ciudadanía, sino que sean otras instancias que inclusive, a la vez que difunden el tipo de alimento que debemos consumir, también controlen el tipo de alimento que se debe vender. Este es un imperativo que se lo debía haber empezado hace muchos años por las consecuencias que se viene dando en la salud de la población. Es el producto de la mala alimentación o la mala dieta al suministrar los alimentos. Creo que las escuelas, vamos a participar con los conocimientos, con la información, esto va a ser muy beneficioso, van a llevar hacia los hogares los conocimientos para aplicarlo. Debemos empezar por algo. Así también expresaron de que ellos regulan cada uno de los alimentos que se venden en los bares. Por ejemplo, concretamente en los establecimientos educativos es necesario que el municipio, a través de los organismos correspondientes, de las instancias y de los departamentos, se controle la venta de ciertos productos que son totalmente inadecuados para la salud de las niñas y niños y adolescentes de los establecimientos educativos. Así mismo yo creo que inclusive la publicidad que abunda en nuestros medios de comunicación sea controlada para que no se desoriente el mal consumo de determinados productos que no le hacen bien o no son nutritivos para la salud de nuestros habitantes. Una construcción apropiada de bares, ¿no? Ya hemos sustentado charlas con profesionales sobre el suministro de los alimentos. Lo vamos a seguir haciendo. Es tarea de nosotros. Es un asunto, es un compromiso que tenemos los educadores y el pueblo mismo.